¡Vámonos Fernando! ¡Vámonos Fernando! ¡Vámonos Fernando! ¡Vamos todos al terreno a la derecha! ¡Tompamos! ¡Señores! ¡Vámonos Fernando! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vámonos Fernando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recto, vale! ¡Recto! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena ruta! ¡No menos! ¡Buena ruta! ¡Muchas gracias! ¡Nos menos! ¿Te gustan los frijoleados? ¿Cuántos miles de dólares hay ahí?